El cantante Anuel AA recientemente estuvo haciendo una entrevista con su actual novia Yailin La Más Viral. Y en esa entrevista que le estuvieron haciendo, Anuel AA le estuvieron preguntando que si ella olvidó a Karol G, más conocida por todos como La Bebecita. Y es que Anuel AA dejó a todos boquiabiertos con su respuesta en donde dijo Y confiesa que utilizó a Karol G para limpiar su imagen. Nunca la quiso, todo fue un montaje de parte de él. Sí olvidó a Karol G. Esa fue la respuesta que dijo Anuel AA en esa entrevista. Anuel AA en su entrevista dijo que él cuando salió de la cárcel necesitaba estar bajo perfil y por eso estaba con Karol G. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.